Así es mis amigos del Gobierno de la Línea.com, mi hermano Canalda, yo soy Manny Rodrigo, compartiendo con toda la gente de la Costa Norte, mi hermano callejero VIP en la casa, que estoy con el señor Coqui Acosta y con el señor Francis Jiménez, empresario. Coqui, que es un tremendo artista de merengue aquí en la ciudad de Nueva York. Francis, que es empresario artístico y empresario también dueño de Duo Lounge en Pearl Stambley, New Jersey. Estamos en la reunión de idea, que son los empresarios de la acción de empresarios de artistas dominicanos internacionales aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Qué te pareció a ti, Coqui, la reunión? Bueno, la reunión me parece que hubieron unos desacuerdos bastante profundos. Yo soy de lo que creo que al artista nadie le va a poner precio, porque tú puedes decir al artista dominicano que viene de allá, yo te voy a traer y te voy a pagar tanto, él te puede decir que no, pues tú lo traes otro por Boston, o Estados Unidos muy grande, lo trae por Seattle, o por donde quiera lo puede traer. O sea, me parece que lo que se habló no le veo un poco, no le veo mucho sentido. Dice Machetazo Music, mi hermano callejero y el patrón, que, atención, Francis Jiménez, que la reunión como que no apoyó a los artistas de aquí de Estados Unidos. Bueno, todo el mundo expuso su punto aquí y yo, en verdad, respeto a todo el mundo. O sea que, la opinión de cada quien. O sea que, hay que poner las cosas en una balanza y escuchar todas las campanas. Definitivamente hubo varias quejas, tanto de los artistas locales como quejas que a veces le caben a los dueños de negocios. Yo, como estoy en las dos partes, tanto en lo artístico como dueño de negocios, entiendo muchas cosas que me recaen a mí como dueño de negocios, que a veces se lo estaban inculpando a las personas que estaban aquí. Así que, imagínense. Así es, Francis. Dice Chico Mambo Coqui, que los artistas de aquí, usted que es de aquí, solamente cobran $1,500, $1,600 dólares por actividad, que ellos no se van a ganar $1,050 dólares por actividad. Entonces, ustedes que están haciendo un merengue con un estudio, que quizás en otros lugares no lo tienen, con toda la terminación que ustedes tienen. Ustedes que están haciendo un trabajo bien realizado, que ni siquiera se les tomó en cuenta aquí, porque como dice el nombre, son la Acción Internacional de Empresarios Artísticos. O sea, los nacionales de aquí, de Estados Unidos, no cuentan. Atención, Marcos Casillas. Ustedes no cuentan. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Bueno, yo te voy a decir, yo me puse a trabajar. Yo soy un trabajador, tengo mi trabajo normal, porque yo soy de lo que creo, que Dios me dio un talento, Dios me dio una virtud de poder hacer cosas, que he llegado a un éxito que a la gente le ha gustado y está la prueba que todavía sigo sonando por ahí. Como quiera sigo sonando, ¿no? Eso me tiene sin cuidado lo que dijo ese señor. Pero tú como artista, yo sé que como persona te tienes sin cuidado, pero como artista, ¿cómo te sientes? Me siento un poco frustrado, porque yo creo que debe haber un apoyo. Y tu trabajo, y lo que tú has invertido, y tu tiempo. Entonces, no te voy a decir, por ejemplo, un DJ hoy en día, está bien que está haciendo, dicen que trae más gente, un DJ, pero el DJ está poniendo mi música, está poniendo mi música, y está poniendo la del otro y la del otro, y es con nuestra música que el DJ es el artista y es el que gana más dinero hoy en día. O sea, no me parece justo, pero eso es simplemente cosa de organización. Yo creo que a nosotros lo que nos falta es un poco de organización verdadera, al músico, a la gente que reside aquí en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, para que haya un apoyo real, porque cuando hay unión se pueden parar muchas cosas, solo no se puede hacer nada, pero si hay una verdadera unión, sí se pueden parar cosas. Así es. Y Francis Jiménez, el precio de los artistas, tú como ya fuiste propietario de un establecimiento comercial en Patterson, ahora tienes uno propio en Perthamble, New Jersey. ¿Cómo te sientes tú, que aparte de eso, también eres una persona que también negocia con artistas? Por ejemplo, el caso de Nicole Peña, de otros artistas que Francis Jiménez tiene parte. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, el precio de los artistas está un poco elevado en lo que se llama los artistas que vienen internacionalmente. Porque ahí entonces el empresario tiene que subir la puerta, tiene que subir la bebida. Me gustaría ver un balance, me gustaría ver un balance, me gustaría ver un poco de conciencia. ¿Qué fue lo que esta reunión no tuvo? No sé, no sé. ¿Los empresarios de aquí? No, 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 porque como comunicador yo tengo derecho, como consumidor de música, como persona que consume también en los lugares, tengo derecho a expresarme. Correcto, correcto. Pero es como te digo, Manny, es una balanza. A veces, yo como dueño de negocio, a veces perdemos con artistas que están sobrevaluados, que tienen unos precios que son inaccesibles. A veces con artistas locales, nosotros nos va mucho mejor, porque es menos el gasto. Tú le das dos mil dólares, pones el whisky barato, pones la bebida barata, la entrada barata, a veces gratis y se da bueno. Se da bueno, pero no solo eso, lo que pasa es que si tú trabajas para mí, tú me traes a mí, tú no puedes pretender ganar igual que yo, yo soy el artista, tú trabajas para mí. Se supone que... Aquí no entienden eso. Se supone que tú tienes que ganar un porcentaje, tú no tienes que ganar igual que yo, el artista soy yo. Y lo caro ahí es que está, que la gente que lo traen quiere poner el precio para ganarse... L'Oreal Moro. La mitad. La mitad. La mitad como el artista. Toño se gana cinco mil dólares, pues yo me voy a ganar cinco también. Cinco más. Ese es el problema y por eso está caro. Porque ellos dijeron un momento, atención canal de a decorar todo el gobierno de la línea punto com, machetazo music. Dijeron un momento que no, porque si traemos nosotros al artista, ¿dónde está el vuelo? ¿Dónde está la estadía? ¿Dónde está esto? Pero entonces vamos a hablar con el artista, vamos a hacer una fiesta para eso, saquemos el dinero de ahí. Es una tremenda idea, pero no hay un mundo perfecto. Definitivamente no hay un mundo perfecto. Yo creo que lo que tiene que haber es un consenso, un consenso entre esta gente que está organizando esto. Estamos casi en política, hablando de consenso, de plebiscito, de que si llegamos allí, que si yo te compro fulano, que si te compré el PRD, que fue el PLD. Si no hay consenso no hay nada, en todos los sentidos esa palabra tiene que estar, porque como se está tratando con seres humanos de diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, pues es simplemente hablar, unir y sacar una conclusión buena. Ese fue Coqui, Francis Jiménez, el gobierno de la línea punto com. Yo soy Manny Rodríguez, todo el mundo para atrás. Manny, para adelante.